Señoras y señores, Hermanos Ormeño es una de las empresas de 100% peruana dedicada a la fabricación y comercialización de hornos industriales abarcando el rubro de equipamiento, de restaurantes, pollerías, panaderías, hoteles, escuelas los chefs más calificados están con Hermanos Ormeño y además tipos de actividades que involucran a la industria gastronómica de nuestro producto por la materia prima con la que son elaborados cada uno de estos productos están definidos básicamente en tres palabras potencia, capacidad y resistencia garantizando mayor productividad y economía a la eficiencia y calidad, salubridad total contamos además con el respaldo técnico y la experiencia de un excelente equipo de profesionales altamente calificados con una infraestructura de un elevado nivel tecnológico que nos ha permitido suministrar productos que fuera de nuestras fronteras productos hornos ecológicos, hornos multiusos, freidoras de papas, cocinas industriales, entre muchas más brindamos toda la asesoría, el diseño, las venias y mantenimiento garantía por un año en todos los productos envío a todo el Perú contáctalos a los teléfonos y a los mails que aparecen en pantalla ahí están los teléfonos, los mails, el facebook y en todas las redes sociales y los puntos de venta principales en Nicolás Sayón 856 La Victoria Nicolás Sayón 896 La Victoria ¿Quieren saber más? Adelante Tey Hermanos Ormeño es una empresa peruana dedicada a la fabricación, diseño e implementación de negocios relacionados a la industria gastronómica ofrecemos un servicio personalizado y óptimo en la fabricación de productos de excelente calidad que brinde la garantía y utilidad que el cliente necesita hornos polleros, piseros multiusos, parrillas, cajas chinas, además de una línea de refrigeración, autoservicio entre otros todo lo encuentra en Hermanos Ormeño contamos con un staff de técnicos altamente calificados asegurándonos el buen asesoramiento, diseño, distribución e implementación de proyectos somos fabricantes y ofrecemos productos y servicios de alto rendimiento y calidad contáctenos mediante los datos que aparecen en pantalla visite nuestras tiendas somos Hermanos Ormeño especialistas en acero inoxidable